¡Oh! ¡Wow! 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 Elvis cumplió ayer 80 años. Lo digo porque se sabe que vive, Marta. Sí, lo que no es seguro es que vaya a grabar un nuevo disco, pero... ¡Ay, qué lástima! ¿Cómo estaría ahora Elvis si hubiera...? Pues ha hecho un desastre. Pues sería, pues, un señor muy mayor. Hombre, a lo mejor era como John Boyd. ¿No tendría eso? Está teniendo unos 70 muy tal, bueno, 80 tendría Elvis. Muy trabajados, ¿eh? Y también Bowie era el cumpleaños y creo que hoy el de Keith Richards, ¿no? Sí, o sea... Y Bowie, ¿no? ¿Cuántos cumple Bowie? Bowie y André. Hombre, ya, claro. No, pero la ventaja de Elvis es que como hay una gran división sobre si vive o murió, pero es que hay cientos de miles de personas que aseguran que te han visto y te dicen dónde, cómo, tal. Oye, pero ¿sabes muy curioso la familia de Elvis lo que tiene? ¿Habéis visto que no existe ni un biopic ni una película sobre Elvis? ¿Ah? ¿No la habéis pensado nunca? No, pero en cambio... Tiene todos los derechos muy bien atados y atados su hija y no se puede hacer absolutamente nada. Ni San Marí, la señora de Michael Jackson. De alguna manera que hay libros y biografías y demás y que ahí no lo llevaron a tiempo, no lo cogieron bien con respecto al cine. No hay imagen. Pues en la última película romántica del pobre Harry Potter que comentábamos el otro día, de Radcliffe, que es uno de los feos que lleva con más dignidad lo de ser feo, que comentábamos el otro día, que es... ¿Cómo es el título en español? Vale, ya no me acuerdo. Es What If, es el... Se puede ver en Jombie y es una historia de un tío feo que es Harry Potter. O sea, el actor de Harry Potter. Ah, ah, vale, 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 de acuerdo. Claro, claro, el mío. O Radcliffe, que no sé cómo se dirá. Y luego a ella, que nos dijeron, y ya se me ha olvidado, Juan Manuel González lo averiguó y naturalmente ya se me ha olvidado, que yo decía que es, bueno, pues es como si coges a una belleza y dices, ¿cómo voy a hacer fea a alguien? Por ejemplo, Scarlett Johansson. Voy a hacerla fea. Hombre, fácil. Le pones la nariz así, le pones los ojos glaucos así, saltones claritos, la barbilla desaparece un poco, sumida en el carganchón, etc. Y entonces aparece una feucha, pero... y tiene mucha gracia. Y los dos tienen muchísima gracia. Y entonces ellos dos, que a lo largo de la historia es la historia... Ella tiene un novio, que es un novio guapo, imponente, triunfador y tal, no tiene nada. Él tenía una novia que le engañaba con otro, la dejó, está solo como un perro y está enamorado. Pero como todos los enamorados, tiene miedo de decírselo por si entonces se rompe la relación. Es la tragedia del amor y tal y cual. Pero todo el guión es muy inteligente. Y al final llegan al acuerdo, cuando deciden separarse, en regalarse lo que era una cosa que había inventado Elvis y su grupo para viajar. Que consistía en un pan italiano de este tamaño, embadurnado en mantequilla, horneado, luego abierto por la mitad y llevaba... Se vaciaba la miga y entonces se ponía un tarro de mermelada de frambuesa, otro tarro completo de cacahuete. Esa cosa que a los americanos están... Y eso que en sí podría parecer serio, no es nada, lo que viene después, que son lonchas de bacon... Ay, Dios, estamos por la mañana todavía. Y eso se regala el uno al otro. No, es que habían hecho muchas bromas entre ellos sobre eso, que es lo que nadie puede comer, tal y cual. Y entonces el día que se separan, como ya se separan y él se va a un sitio y él a otro, pues entonces él le trae como regalo ese plato que es incomestible. Pero para qué, como no es para que se lo coma, sino porque ya se van. Y la otra, curiosamente, le había hecho lo mismo. Y naturalmente, pues aquí hay que acabar, pero la presentación y la puesta en escena de esa pieza, dizque comestible... Todavía con mantequilla, pues oye... No, perdón, la mantequilla ya la lleva todo el pan, no, no, el cacahuete dentro, pero un tarro de esos americanos, es decir, no un tarrito, un tarro. Un tarro, no. No, no, y lo de la mermelada es esto, de mermelada, o sea... Medio metro de longitud de pan. No, no, y el pan es así, o sea, no, no, una cosa sería unas... entre 15 y 20.000 calorías aproximadamente. Para un ejército entero. Bueno, pues eso, pues Elvis ayer cumplió 80 años, sus bocadillos no tanto. Bueno, pues a lo mejor les hubiera venido bien al grupo de Corazones de Acero, que es la película producida, no dirigida, pero sí interpretada por Brad Pitt. Es una película que no sé por qué llega tan tarde aquí, porque se ha estrenado hace como cuatro o cinco meses en Estados Unidos, pero estas cosas raras que a veces, bueno, pues llegan tarde y además ha sido una película muy pirateada porque fue una de las que cayó en manos de estos hackers en Sony y fue una de las películas que enseguida... Cuando el lío coreano... Cuando el lío coreano salió en todos los sitios. Corazones de Acero nos cuenta la historia de, realmente, de una tripulación ya en los últimos colectazos de la Segunda Guerra Mundial. Tengo que decir que solamente va a gustar a los que les gusten las películas bélicas, a los que no, que se astengan absolutamente, porque es una película bélica, de principio... ¿Pero bélica tipo Band of Brothers? O sea, bélica bélica moderna o bélica clásica? No, tira más a lo clásico con, evidentemente, toques modernos, pero no es... no salvar a Soldado Ryan ni cosas de estas, no. Este es un grupo ya cansado de la guerra, evidentemente, que ha tenido que estar sometido a muchas presiones, porque todos los que van en un tanque, pues la verdad que no es fácil... Es terrible. Son la historia de unos hombres muy duros y que tienen ya, pues como una... estamos en el 45, estamos ya en las últimas misiones para poder acabar con el régimen nazi, evidentemente, en donde expandieron su... El caso es que a ese grupo va a llegar un chaval que no tiene mucha idea de nada, no ha participado nunca en la contienda, y esto que en principio les va a molestar mucho, luego también les va a hacer cambiar un poco de conciencia y de ver la guerra, también desde otro punto de vista, que hacerlo un poco más humana, ¿no? No solamente son máquinas de matar o de ejecutar. Eso es un poco lo que cuenta Corazones de Hacer, la historia de este grupo. Están todos estupendos, desde Brad Pitt, pasando por sí a la Buf y por tantos actores que componen el grupo, e insisto, a los que les gustan las películas bélicas les va a gustar mucho Corazones de Hacer, porque tiene un gran guión, eso hay que decirlo. Bueno, pues eso es lo básico. En las películas de guerra, como siempre se ha dicho, no bélicas, siempre se ha dicho películas de guerra, pues tiene que tener un guión muy sólido, ¿no? No es la primera vez que Brad Pitt se acerca al género, acordaros que de otra forma también se acercó con Tarantino en Malditos Bastardos, pero esta no tiene ningún tono irónico, ni cínico, ni nada. Aparte que a mí nunca me convenció, creo que soy el único de mi entorno, pero a mí no me gustó esa película. Tenía su aquel, pero bueno. Y él además me pareció desperdiciado. Sí, porque él no ha nacido para hacer chistes, o sea, puedes hacer chistes sobre él, pero él no es un chistoso, no es un gracioso. O sea, no sé, es que Pito es un héroe o es un muerto. No, está el club de la lucha, está maravilloso. No, pero el cerdo sí, el cerdo, casi a un gitano que cada vez que hablaba, no se lo entendía. Ahí tenía gracia. No, eso sí tenía, sí, pero Malditos Bastardos es que es una parodia en sí, que no es lo mismo que un personaje cómico. Y en Telma y Luis lo que haces está muy bien. También está muy bien, también. En Telma y Luis lo que haces, también lo que haces. También lo que haces, también lo que haces. Bueno, vale, de acuerdo, me rindo. Esa primera aparición, sentado en una cama, que dices, hombre, pues vivir merece la pena, ¿no? Sí, venga, vale, de acuerdo, me rindo. No sé qué decir, porque leo una noticia, sé que no tiene nada que ver, pero me sorprende, del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, dice que aunque sea bonito el piropo, supone una invasión de la intimidad de la mujer y debería erradicarse. Y estamos hablando de un cargo público, entonces yo no sé si decir esto de Brad Pitt, si es piropo. No, no, dilo, porque todavía, porque en España no es un cargo público. Vale, vale. Claro. No, no, al contrario. Dios, que no erradiquen el piropo. O sea, ahí tienes debate. Ya está bastante erradicado, ya no te, ya no te, ya no gritan, bueno, no sé si ya no gritan o ya no le gritan aún. Debo decir que a mí siempre me ha parecido repulsivo. O sea, una cosa es la galantería y otra cosa es el piropazo o la... Con 20 años molesta, con 40 lo echas de menos. Sí. Es verdad. Sí, dices, pero ya no me dicen aquello de verde que te quiero verde al pasar por debajo de una gaza. No, seguro que verde que te quiero verde no es lo que te dicen. Verde que te quiero verde no te dicen, cariño. No es lo que te dicen. Sí, me acuerdo de un piropasina, ¿eh? Verde que te quiero verde, me hizo mucha gracia. Ese sería el mariquita de la clase. Es que iba vestida de verde ese día. Sí, ya, ya, ya. Y eso es lo que te dicen, ¿no? O sea, desde el andamio lo que dice el tío es... Verde que te quiero verde. Sí, sí, sí. Como la canción de Mazanita, no por García Lorca ni nada. Ya, ya, ya. Eso es lo que te cita, Mazanita. Hombre, me estaba allí. Te digo yo. Yo digo que los piropos, por ejemplo, los piropos en Roma eran impresionantes. ¿Eran poesías? Bueno, no diría yo poesías, pero... Bueno, de Catulo. De sí, algo así, exactamente. Bueno, pues ya hablábamos que no tenía muchos piropos. Birdman, que es quizá el estreno de la semana, porque se va a hablar mucho de ella por los Oscars. Hablábamos el miércoles de esta película. Veremos qué pasa con los Globos de Oro, que el lunes saldrá. Y sabremos por dónde van a ir los Oscars este año. No va a estar en los Oscars. Una película que se estrenaba el día 6, que tenía que haberse estrenado antes, pero que, bueno, yo no sé por qué la distribuidora decidió estrenarla a mitad de semana, el día de Reyes, que se llama Paddington, que es una película familiar. Pero que yo creo que aquí no va a funcionar, porque este osito, que es muy conocido en Inglaterra, en sus novelas, a Londres está lleno de Paddington. Y además es como Barbie, tiene un montón de vestiditos. Pero vamos, el... Tiene el armario, el armario. Es un osito con su armario. Tiene un montón y tiene, sí, sí, un montón de... Acabará el embajador. Los que vais a Londres, sabéis a lo que me refiero. Su traje típico es como un chubasquero con su gorrito, como si fuera un pescador. Bueno, pues aquí se empeñan en contarnos su historia, que es un osito que vive en la selva peruana, que la persona que le cría le habla siempre de Inglaterra. En total, que va a terminar por unas circunstancias en Londres, lo va a acoger una familia y luego va a ver una mala, que es malísima, que es Nicole Kidman, que es una taxidermista, que quiere disecarle y tal. Es muy familiar, pero a mí estas películas en que los ositos de peluche se vean con normalidad, que los adopten, que hablen con personajes reales... No te lo acabas de creer. Totalmente, o sea, yo no entro muy bien. O son todos ositos de peluche, o una unidad en el lenguaje. Un dibujo animado entro mejor. Bueno, el caso es que yo creo que los niños españoles no conocen Paddington, no conocen al personaje, porque no creo que sus libros hayan vendido mucho, con lo cual dudo mucho que tenga una aceptación muy popular aquí, porque es un personaje bastante agroso. Pero nunca sabes, ¿eh? Nunca se sabe. Nunca sabes, fíjate a la triste, nadie pensó que iba a casar. Sí, todos, en cuanto vimos el tráiler. Esto ha sido una maldad. En cuanto vimos el tráiler. Y dice Pérez Reverte que si estuviera la HBO, pero que esto es España, dice. Sí, sí, sí. Sí, pero no ha sido claro, bueno, ya lo dijimos, no ha sido claro, sí, pero no, no, pero sí, claro, te has llevado un montón de dinero de derechos, o sea, no vas a tirar piedras sobre... Bueno, y que será mala, o sea, sí, sí, pero que él no es claro a la hora de... Pero cuando nos estrenan es que... Pero si lo que queremos... Tampoco estamos hablando de la fiesta del chico. Que no es el que jute, o sea... Pero que lo que queremos decir es que no puede ser ambiguo, es decir, mejor que no digas nada a sí, pero no, no, pero sí. Bueno, pues sí, pero no, no, pero sí, no tiene por qué quedarse con este título, que es para mí espléndida esta película. Se llama Quédate conmigo. Quédate conmigo. Bueno, está interpretada con James Crowell y Genevieve Bujol, que hace muchísimo que no la veíamos y que está muy... Bujol hace muchísimos años que no... Claro, y está muy mayor, evidentemente, porque ya es mayor. Pero qué carita tan fina tenía. Sí, sigue teniendo ese rostro, a pesar del pelo blanco y tal. Es una historia adulta que de vez en cuando los ingleses hacen tan bien y, sobre todo, te da la oportunidad de volver a recuperar a actores que ya o los ves en teatro, es muy difícil verlos en cine o sí en televisión, porque ellos juegan con todo tipo de historias y con todo tipo de actores. Es una historia que hay mucho teatro y hay mucho respeto al teatro. Pero en las series se meten personajes mayores, es decir, porque en la vida también hay mayores. Bueno, es más, en Europa casi no hay otra cosa. Sí, sí. Que es una cosa sorprendente. Pero no cuentan historias. No hay papeles para mayores. Pues la gente cada vez tiene una edad media mayor. O sea, que... Deberían. Y además las vidas de muchos ellos son contables, pero ya sabes que no se hace cine en donde... Además, gente muy joven está interpretando abuelas cuando no les corresponde la edad. Pero bueno, son cosas que pasan en el cine americano y en el cine europeo, menos en el cine británico. En este caso, bueno, pues son un matrimonio que lleva 60 años casado. Ella tiene un accidente y en la casa que viven tienen 7 hijos, vienen su vida, son felices. El caso es que ella tiene un accidente y no puede vivir en esa casa donde hay escaleras, etc. Y él, que siempre ha trabajado muy bien con las manos, etc., con 80 y tantos años, decide hacerle una casa. Para que pueda vivir confortablemente los años que les queden, pero sobre todo que su mujer no tenga ninguna dificultad. Claro, que los tiempos han cambiado y claro, todo el plano urbanístico, el problema que les meten, que puede llegar hasta la cárcel por el empeño de este hombre en construir los permisos necesarios, hace que se convierta en una lucha realmente, ¿no? Es una historia de amor muy emocionante, muy bonita y como... es una historia de superación, como no hay edad si tu mente funciona y tienes ganas y tienes ganas de amar y tienes ganas de luchar, ¿no? Que es la historia de superación. O sea, que su enemigo es el ayuntamiento. Exactamente. Tanto James Crowell como Genevieve Joll están fantásticos en Quédate Conmigo. Insisto que es una película adulta, pero totalmente recomendable. Así que esto es algo de lo que se estrena esta semana. No, pero muy bien. Oye, muy bien. Muy bien, sí. ¿Querías recomendarme algo? La tienda de Libertad Digital es lo que quiero recomendar a todos los oyentes. Hombre, la taza esa que se mueve sola, que te ahorra la cucharilla. La taza nos tiene a todas las maravillas. Y la báscula, aquellos entrañables kilos que se echan en Navidad, que en algunos casos son tan entrañables y tantos que impiden ver el resultado en la báscula. Entonces, bueno, no hay problema. A ver, ¿qué pasa? No hay problema. Cuéntame. O sea, en la tienda de Libertad Digital hay una báscula fantástica con Bluetooth, con todo, que además del peso, va conectado con tu iPhone. Entonces, tiene una aplicación y tú lo ves por Bluetooth y no hace falta que mires ahí abajo. Tú ves y dices, anda, ya estoy otra vez en 52. Ojalá. Estupendo. Y te sale carita. Pero además, te cuenta, masa corporal, masa ósea, masa muscular, agua, con lo cual tienes la ventaja de decir, ah, pero tengo mucha agua, que esto es fácil de drenar. O sea, son 64, pero vamos, yo cuatro de estos los dreno rápidos, que estoy reteniendo líquidos. Y todo esto te da una información completa de tu estado de salud. Y además, si estás falete, es igual, porque lo ves así, no tienes que mirar abajo y deprimirte. Lo ves así en tu móvil. Ay, qué bien, qué maravilla. Deprimirte porque no ves el peso. Lo quiero para mi cumple. Claro, hombre, que no tienes necesidad de agacharte. No, no, el hecho de no verlo es lo que deprime. Claro, la tripa te tapa. Pues lo que te digo. No te trampa. Pero tú sabes la comodidad y dices, bueno, son 50 arrobas, pero ya lo sé. Claro. O sea, pues eso. Es un disgusto. Y en cambio, de masa muscular estoy 100 gramos mejor. O sea, bien, bien. Y sobra agua, el agua ya, ya. ¿Y cómo la conseguimos, Federico? Esto lo conseguimos en la tienda. En la tienda, en el 902-071-700, repito. 902-071-700. 0-71-700. O la tienda de libertadigital.com. Y si somos socios. Si somos socios, más barato. La primera compra superior a 50 euros, 8 euros descuento. Se nos quedan 42. Parece mentira, ¿eh? Oye, esto... Más del 10%. Tiene un color azul, metálico, moderno, pero no yeye. O sea, una cosa... Niquelao. Fetén, vamos. Volvemos con música. Nos trae Marta. ¿Qué nos traes, Marta? Y pues hoy vamos a escuchar Alexandra. Creo que una de las mejores canciones que se han escrito en el 2014, porque me han traído este disco, Los Reyes Magos. Sí. Vamos a hablar de Hamilton Leithauser. Y yo creo que es un disco muy recomendable. Alexandra se llama. Sí, Alexandra. Bien. Gracias. ¡ ошиб! Chau. Hola, claro. Sí. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Es una buena respuesta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tira el lígado que lo remato. Acabas de decir algo que puramente sucede en esta obra. Que en un momento dado alguien casi escupe los pulmones, le arrancan los pulmones. No os asustéis. Es todo de broma. Es evidente que no hay, como en las películas de Isa, una voluntad de que eso parezca verdad, no, son unos pulmones de plástico que claramente son de plástico y en un momento dado uno también se quita todo el intestino delgado, creo que es claro, como es tan largo, tan largo se va pasando de mano en mano entre los asistentes, el público y bueno, aquello da la vuelta a la sala, realmente unos actores increíbles, porque el trabajo de contar una historia absurda porque es una historia absurda que está dividida en gags solo con pequeños sonidos con onomatopeyas, con un trabajo de sonido muy radiofónico, porque estamos hablando de reproducir todos esos sonidos, pues yo que sé de la radio, del coche de policía esa voz que siempre habla entonces esos sonidos de cine, que a los que a lo mejor no prestamos mucha atención, pero que cuando se propone un trabajo así en teatro, dices, bueno, que maravilla y que trabajo tan concreto y tan inteligente y tan pensado ¿qué palabras utilizan los actores? sí no vale va a que eh así o sea, más o menos como los jóvenes de ahora como los jóvenes de ahora pero en una coreografía Federico que por supuesto pues tiene algo acrobático tiene algo circense tiene algo de las payasadas de toda la vida se utilizan estos chorritos de agua ¿no? que salen de las lágrimas que salen de las orejas que salen de otras partes que no voy a a decir ahora en fin risas aseguradas en el teatro del canal una gran compañía y llana y una historia que os va a emocionar incluso porque tiene su punto tierno hasta el 11 de enero en los teatros del canal bueno pues pues muy bien hacemos una pausa recomendación para quienes tengan Movistar Televisión y para quien no tenga Movistar Televisión que corran ahora mismo a contratar sus servicios bueno es que además se están poniendo una cantidad de temporadas completas de series es lo que yo sigo por ejemplo 74 capítulos Escobar la serie la auténtica la de Caracol son 100 pero bueno para empezar 74 no está mal o sea donde se ve como la mafia compró Colombia y mandó en Colombia durante años es una obra maestra yo me la guardo estoy viendo Borgen si has empezado demasiado progre se pasa de progre para mi gusto ella tiene un papel ella es una cosa no comparas con políticas españolas como me parece a mi no puedo no puedo bueno ella es mucho más guapa es demasiado dulce demasiado atractiva demasiado banal los políticos no son así son ni dulces ni atractivos bueno algo banales a veces sí no porque son tontos pero banales no esta es está continuamente liada con el marido eso no se lo puede creer nadie ¿cuántos capítulos has visto? he visto cinco cuatro hoy 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 ya he visto a la alumna no pero si si la historia me la conozco quiero decir la veo venir pero es igual pero ¿tú crees que los daneses son realmente así de ingenuos? porque tiene esa cosa ingenua de dices pero vamos a ver nadie es así de ingenuo lo que pasa es que han hecho una adaptación europea de House of Cards pero una adaptación aceptable para el gran público que entiende que la política es muy sucia pero no tanto es mucho más quizá cabe la posibilidad de que en Dinamarca sí que sea así y que sean unos buenazos es lo que yo me pregunto son raros son raros, mira qué cara son raros, verdad a mí me gustó mucho esa sí me gustó pero cómo no van a ser raros si están solo separados de Suecia por un puente y no se entienden son peculiares ahora ya son guapas que diga lo contrario, miente las cosas como son pero en Movistar Televisión hoy por ejemplo tienen las siguientes propuestas la hora perfecta para sentarse a ver un documental son las 15 y 25 en el canal 70 en la temporada 13 en National Geographic de May Day catástrofes aéreas para ir pegando así, está suave que cuando haya un bombardeo de repente abras los ojos bueno, fútbol, Levante Deportivo jornada 18 de la Liga a las 20.45 en Canal Plus Liga en el día del 50 en Movistar Televisión y una comedia de acción para entretenerse en estrenos de Movistar Televisión bajo demanda Infiltrados en la Universidad es la secuela de Infiltrados en Clase para los que les gustan estos también está Lucy sí, ya sé que a vosotros os ha gustado Lucy, a mí es que no me ha gustado no, no, a mí no yo no la he visto todavía a mí sí me gusta Lucy pero está por ejemplo Boyhood que la recomendó tanto es interesante la han puesto también está Penny Dreadful para los que os gusta la cosa gótica o sea, no hay una cantidad está es que Movistar por primera vez ha empezado de verdad a competir con Jumbie y empieza está solo empezando o sea, porque el poder de Telefónica es enorme yo me he hecho ya te lo he dicho después de tanto anunciarlo me han convencido aparte que no se queda colgada que es un problema sí, no se cala, ¿verdad? no se cala bueno, hacemos una pausa y Andrés trae el libro Ayanta trae el libro y vamos a ver de qué se trata Es Radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver, Andrés Sí, ahí Federico muy bien la defensa de Galdós no todo lo que haces es malo alguna cosa buena no, no, alguna vez defender a Galdós y Cervantes es lo nuestro y ya está Oye, además se produjo una cosa sorprendente en Navidad se ve que los trolls están de vacaciones y entonces toda la gente que entró después de leerlo de Galdós pues entraba hablando de Galdós muy emocionada Sí, pero 53 mensajes ya Me emocionó mucho Yolanda Rencibia Santana que ha sido la editora completa Ganares de Galdós me encanta y está emocionado digo, en lugar de gente que se acuerda de tu padre de tu madre del día que naciste cómo has de morir y tal de pronto gente que le gusta a Galdós Es que cuando uno deja de hablar de política tiene quizás Bueno y además me acordaba mucho de Andrés porque Andrés que es el que más sabe de Pérez de allá la pérdida de allá fue el legatario realmente de Galdós Claro, como es lógico Claro ¿Y por qué no te animas a escribir lo de las mujeres de Galdós? No, porque todo es muy formal Pero es que yo voy a recomendar como novela porque yo decía que había siete novelas de Galdós Indiscutibles Luego hay unas quince muy buenas y de los episodios nacionales como veinte muy buenos pero son muy regulares como es inevitable pero hay hay algunas maravillosas y hay una la gran desfortunata y Jacinta por supuesto pero misericordia Miau Fantástica Es la maravillosa Emocionante además Pierna Es una cosa Y además es una cosa Federico Fíjate que es que los franceses descubrieron una cosa perdón no quiero ser más pedante de lo que soy llaman Balzac Visionnaire que Balzac no solo copia la realidad también es un visionario también imagina Galdós también decían es que copia la realidad oiga lea usted Miau y verá y verá ahí el juego realidad imaginación que es de lo que voy a hablar en este libro además también Bueno pues yo en lo de Galdós que he decidido como la cosa fue así que es volver al blog ir haciendo Galdós Claro Cosas de Galdós de cómo empiezan las primeras cosas de Galdós el Galdós religioso las mujeres de Galdós y luego en los episodios que son tan distintos y tan dispares pues hay rachas y rachas de episodios hay personajes maravillosos y el final es muy complicado se le va un poco la cosa pero la de Bringas Tristana todo eso es un maravilloso Es una cosa sensacional y tenemos que hablar de las cartas de Tristana si son de Concha Morel o de Pardo Bazán porque yo creo que aunque sean de Concha Morel también son de Pardo Bazán maravillosas maravillosas solo estudios ovejano el lenguaje de los amantes bueno pues yo recomiendo de Galdós el que no haya leído nada de Galdós Miau por misericordia también para que sean más tristes todavía los mendigos de Madrid y además él iba con los funcionarios del ayuntamiento a ver los albergues que como pasa ahora los mendigos iban comien y se iban porque mendigo lo que quiere es vivir suelto y entonces pero vivir suelto en los alrededores de Madrid en los años 80 del 19 eso era tremendo bueno perdón Miau en Alianza Editorial en la edición Bolsillo es la clásica de toda la vida que hubo también versión teatral complicadita bastante irregular complicadita bueno pues una novela que a mí me gusta mucho vamos a ver es un señor consolidada que es Juan Marse acaba de publicar en Navidad pues esta novela además muy bonitamente editada con dibujos de María Ergueta muy bonitos es una novela corta son 100 páginas noticias felices en aviones de papel lo ha publicado Lumen 22 con 90 euros bueno para empezar Marse creo que estarás de acuerdo conmigo es uno de los más sólidos digámoslo así que tenemos en España hay que hacer dos cosas hay que hacer con Marse leer sus obras y nunca sus declaraciones no creas no siempre no siempre es uno de los tíos más tontos no 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 cuando defiende los TVOs cuando defiende las viejas películas no habla de política bueno es que mejor no hablar de política claro sí pero es que él siempre habla de política bueno te cuento es como si Vázquez Montalbán siguiera ahí la diferencia es que Vázquez Montalbán nunca escribió bien y Marse sí yo creo que la diferencia es que Vázquez Montalbán no creía en nada y este sí 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 y que aquel era malo por eso y este es bueno este es bueno claro vamos a ver esta historia es que en Barcelona pues a fines de los 80 hay un joven que tiene un adolescente de 15 años Bruno que vive con su madre el padre los abandonó reaparece el padre que es una especie de hippie lamentable que es una cosa divertidísima y a la vez este jovencito pues se vive de una señora que vive enfrente la señora Pauli que huyó de Polonia y que le da dinero para que le ayude a tirar aviones de papel a la calle con noticias buenas está bien pero dices bueno esto suena un poquito demasiado sentimental pero yo creo que se arregla luego aquí lo que pasa primero Marse sigue fiel a su mundo que es Barcelona los 80 aquí pero recordando lo anterior y también las viejas películas los juegos infantiles la posguerra los tebeos pero detrás de eso que podíamos decir es simplemente neorealismo costumbrismo hay otra cosa que le da a mi modo de ver un escalón mayor que es el peso del tiempo y por un lado está pues la memoria las ilusiones perdidas lo que pudo haber sido y no fue en fin como el tango todo eso y luego también está la ilusión los sueños que nos hacemos y como muchas veces falseamos la memoria y los recuerdos como nos imaginamos cosas que no han sucedido y bueno aquí hay un final muy bonito muy bonito a ver si te suena esto lo de mentir por piedad pues como hace Lazarillo de Tormes con el Hidalgo sencillamente tiene que ser así y hay una clave cinematográfica dice en un momento hace años vi en el cine Windsor una película en la que un hombre un borrachín le pregunta a un amigo a ti nunca te ha picado una abeja muerta y bueno si no me equivoco ese borrachín era Walter Brennan que es un papel fantástico en tener y no tener tú es probablemente lo mejor aparte del chiste verde del comienzo es un personaje maravilloso es un personaje divertidísimo Walter Brennan bueno pues aquí y eso que demonios es pues dice la señora Pauli la abeja muerta que pica es la memoria el puñetero aguijón de nuestra memoria y claro ahí pues ya tenemos el paso de la realidad a otro terreno como con todas las distancias pero como hace el lazarillo como hace Cervantes como hace Galdós la realidad la ilusión el sueño la memoria en fin pues una novela corta pero que hay modo de ver es estupenda que está muy bien escrita en el estilo de Marcin pero además que es emocionante bueno quizá con la edad también dice nos volvemos sentimentales o se vuelve Marse o vuelvo yo o los personajes y luego además lo que decías de Galdós es decir el gran el creador es el que consigue convertir el paso del tiempo en algo que no pasa es decir algo que permanece es decir tú lees Galdós y está mucho más vivo que a la triste bueno a la triste y a la alegre o sea y Javier Marías cualquier cosa de Galdós pero dos páginas son más actuales que Javier Marías ¿por qué? si las escribió hace siglo y medio pues porque están vivas porque es un escritor y el escritor consigue hacer de la realidad algo que trasciende ese momento autenticidad calidad verdad si se quiere decir bueno pues aquí está señora y todos decimos pues mira a partir de cierta edad todos estamos de alguna manera en el balcón simbólicamente tirando aviones de papel a ver qué pasa y si no como en el bolero voy viviendo ya de tus menores bueno esto que también hay que decir hombre Marse tiene ya 80 años y hay gente que decae con la edad y hay gente pues que no que aguanta que aguanta claro y es que esto está muy muy bien escrito ¿en qué editorial está? es noticias felices en aviones de papel de Juan Marse es editorial Lumen muy bien su turno pues mi turno la recomendación infantil de esta semana es un librito de J.K. Rowling conocida por la saga de Harry Potter y se trata en esta ocasión de los cuentos de Videl el bardo es un pequeño pequeño libro pues de muy pocas páginas de unas 80 páginas o así está editado en Salamandra como todos los los libros de la Rowling y me ha hecho mucha gracia porque hay que ver la capacidad que tiene esta mujer por supuesto de escribir por supuesto de pergeñar e imaginar esas historias que tanto éxito han tenido pero también de ganar dinero porque verdaderamente se ha convertido en una máquina de hacer dinero afortunadamente luego no sabe qué hacer con él de hecho es lo que nos pasa a algunos se los da Escocia que naturalmente pierde el referéndum cosa que me alegra que pierda ese dinero bueno en este caso el dinero obtenido por este librito está donado a una fundación para los niños de no sé dónde y tal o sea que bueno esa ya es otra cuestión bueno pues se trata de qué se trata este libro este libro está mencionado en el séptimo y último libro si no me equivoco de la saga de Harry Potter como el libro de hadas el libro de cuentos bueno pues los relatos que tienen los alumnos de la famosa academia para convertirse en magos o sea es un es un es el libro que ellos que ellos leen no sólo eso sino que es un libro que está se está ocupando Hermión Granger de la traducción de la nueva traducción de este clásico dentro de pues no de esa realidad que se inventa la Rowling sobre esta historia de los niños magos no sólo eso sino que Dumbledore hace toda una serie de comentarios así supuestamente sesudos pero bueno que puede leer un niño sobre cada cuento tal y como se presentan algunas colecciones de cuentos de los cuentos de hadas nuestros clásicos los reales entonces bueno la Rowling genera una especie de spin-off o algo así o de algo que se supone bueno que nace la afición pero que se convierte en realidad y en la realidad de esa escuela de magos y son unos cuentos que ciertamente tienen gracia porque cogen un poco todo lo que ya conocemos de los cuentos de hadas de nuestros cuentos clásicos pero bueno tienen la la virtud de que el bueno tiene una recompensa y el malo un castigo como es natural pero en los cuentos de hadas de la Rowling pues la magia suele ser la causa de los problemas o sea la magia no te resuelve los problemas sino que bueno a la magia la tienes que controlar porque si no te controla te controla ella a ti y es en cualquier caso un poder que te puede acercar a la parte maligna a la parte oscura con más facilidad simplemente por la arrogancia que detenta quien tiene ese poder quien escribe estos cuentos pues Videl el Bardo quien es Videl el Bardo pues Videl el Bardo es un famosísimo escritor que vivió en el siglo XV con una larga barba y con toda una historia a desarrollar que no sabemos si la Rowling en algún momento desarrollará la historia de Videl el Bardo que por otra parte pues se apunta en varias ocasiones en el séptimo libro de Harry de Harry Potter la Rowling editó este libro en el año 2007 solo con siete ediciones siete ediciones escritas a manos tal y como cuentan en Harry Potter que era este libro escritas a manos es decir un manuscrito y además con las ilustraciones así antiguas y tal que en realidad se ocupó de ellas la propia la propia autora ¿por qué solo siete ediciones? bueno pues porque se convierte en un artículo de lujo del que se vendieron estas siete ediciones en subasta y la compró Amazon alcanzando la cifra de siete ejemplares siete ejemplares no perdón si no siete ediciones siete ejemplares alcanzando la cifra de cuatro millones de dólares cuatro millones que bueno pues fueron cedidos a esta a esta a esta fundación para ayuda de los niños los niños millonarios del mundo exactamente se convierte se convierte así Federico en el manuscrito moderno de mayor cotización y después en el año 2008 en el año 2008 porque claro si fuera una cosa exclusiva y que venga va vamos a publicarlo y lo publicamos en el caso de España con Salamanca entonces de siete Salamanca siete libros pues se convierte en muchísimas ediciones como como decía antes y bueno pues en en un libro también muy muy vendido es una historia es entretenido la verdad bueno pues los cuentos son son encantadores y muy divertidos y con esta cosa así un poco bueno que tiene la la rolling que en cuanto que con muy poco pues consigue generar todo un todo un un fenómeno es que aquí te gusta mucho ¿verdad? uy a mí vamos rolling stone bueno pues gracioso no no me da nada en esta casa no me estima por favor hay que darle roscon Andrés a mí tampoco me han dado me ves cara de famélico ella ahí comiendo a la lista y me ves cara de famélica muy bueno la cesta me estoy comiendo el jamoncito este año el guijuelo maravilloso y lleno de carne para el fin de semana lleno de carne que no es lo como tiene que ser claro que sí claro que sí hombre faltaría más pero tú que pensabas no no yo simplemente yo que estábamos aquí liberando las cuentas pues recovecamos los viejos sueldos y hemos dado esta de navidad cestica o sea tampoco chorizo salchichón ibérico las lentejitas y los los paquetitos y los trocicos de magra para hacer los huesos las puntas para hacer cocido yo este fin de semana había pero es que os olvidáis del guirlache que es que el guirlache es fundamental y además ya cortadito y además que no te tienes que partir el cuchillo y las lentejas con jamón quitando las lentejas son estupendas buenísimas eso vamos son cerebrales las lentejas es algo prescindible bueno estamos llegando lo que sí tiene es un trauma y es que el único libro que hizo para adultos no lo vendió claro eso es verdad es verdad fíjate que yo lo compré y no lo leíste y no lo leíste yo lo compré digo mira voy a hacer el esfuerzo no he leído ningún Harry Potter mis hijos los han leído me tenían bueno uno de los regalos de navidad cuando eran pequeños fue conseguirles la edición cuando salía en inglés ah lo ves que tú también inmediatamente has caído en el friquismo yo no yo no incluso una vez vi una de las películas de Harry Potter con mis hijos en el Bellyure una y no más Nicolás pero lo vi y no me dormí lanza a favor de Harry Potter el primero es muy bueno bueno pero compré esa novela que no era de la tarde oye que no la he podido abrir que la tengo en casa sin abrir yo creo que como tú hicieron muchos pero que todo el mundo pero que ha sido uno de las para ella un gran trauma porque ella quería ser una escritora de adultos no de niños y se ha quedado en eso bueno se ha quedado en eso yo estaría encantada de la vida la gente es muy tonta porque no ha podido para mayores pero puede ser dos trozos de roscón dos trozos de roscón sin violín y vas a por el tercero sin violín bueno pero algo quedará es más si no queda va a haber un problema serio en esta casa porque es el de el roscón de Isabel Maestre el mejor de Madrid o sea es una cosa seria por favor Andrés en pie famélica legión bueno pues sin violín tiene que magras si se han puesto morados maíz morado y paciencia y barajar son las 12 vamos a ver que es lo último que pasa en las carreteras de Francia y después que sea lo que Dios quiera hasta el lunes a las 6